Ayer se cumplió el 70º aniversario de la liberación pacífica de la región autónoma del Tíbet en el suroeste de China. Con motivo de este aniversario se celebró una ceremonia conmemorativa en la plaza del Palacio de Potala, en Lhasa. En las últimas siete décadas, el gobierno central chino ha destinado unos 253 mil millones de dólares estadounidenses al desarrollo de la región. Desde 1951, el Producto Interior Bruto de la región se ha incrementado de 20 millones a casi 30 mil millones de dólares. A finales de 2019, las autoridades declararon que la extrema pobreza había sido eliminada. La renta per cápita disponible anual de la región es en estos momentos de 1.500 dólares.